Cristina, la veneno, está de enhorabuena y lo hace con mucha polémica. Este plato fue testigo hace unos meses de la pedida de mano de su novio Sergio. No solo se está preparando para dar el si quiero, sino que está a punto de sacar sus memorias. La travesti más divertida, directa y locuaz, compartirá con nosotros los preparativos de la que será, sin duda, la boda más sorprendente del año. Esta noche Cristina lo vuelve a hacer, vuelve más venenosa que nunca. Siempre según ella. ¡Adelante Cristina, la veneno! ¡Bienvenida! ¡Callaros, canalla! Un momento. No empecemos. Reparte. Que reparta. Que lea en alto. Mira, perdona, pero a ti. A ver. Y al otro. Dos. Besos para Patiño. Y después por detrás, que lo vayas leyendo en alto. Besos para Patiño. Besos para Antonio Montero. Besos para Gustavo, que no está. Bueno, te lo doy a ti, Ángel Antonio. Venga. Besos para Chelo. Y besos para Ja… Ah, para mí. Para Jaime. Pero dice cosas muy fuertes. No, veneno, esto no lo puedo leer yo. ¡Pues lo lees! No, esto no lo voy a leer yo, por supuesto. ¡Yo tampoco! ¡Que lo lean cada uno! Es que sí. Totalmente en serio. Después más tarde. Después más tarde. No, porque son rimas. Son rimas con los apellidos. Así que imagínense ustedes. Si yo me llamo Jaime Cantestano. María Patiño. Por el coño de Lantínio. No, no, no. Ya. ¡Veneno! Espérate. Vamos. Ahora totalmente en serio, porque me preocupa mucho… ¿Estás preparándote para la boda? Sí, bueno, ya los preparativos… Bueno, los papeles ya están, como lo habéis visto. Está todo. Tiene todos los papeles, de verdad. Bueno, mi alma, aquí lo han tenido. ¿Tu DNI ya ha cambiado? Mi DNI no, me tarda dos meses. ¿Dos meses? Dos meses. Cristina Ortiz Rodríguez. Seso con tiburón. ¡Hija! Aunque la que me diga a mí ahora, yo soy mujer, digo yo también, pero con tiburón. Eh… Pero Cristina, de verdad, veneno. ¿Estás preparada para casarte? Me gusta un plato. Sí. ¿Y estás convencida? Sí. Lo que pasa es que la dominanta soy yo. ¿La dominanta eres tú? Norma. No nos habíamos dado cuenta. ¿Qué lo dice? Que ya nos habíamos dado cuenta, ¿no? Eso lo sabéis, desde luego. Digo. Oye, ¿y seguro que Sergio no se va a echar atrás? Si cada vez que le digo, no me voy a casar, se va de la casa amargao. Diciendo… Sí. Está loco, no, la verdad que está loco por casarse. ¿Está loco por casarse? Vamos. Hoy estoy mala. Tengo un dolor. Está todo el día con el cubata. Ah, bueno. Y tengo un dolor. Me explica, explica del cubata. Sí. Pone la carretilla, que me llevo la carretilla, me vio tan guapa, que por la noche he chumetor día con el cubata en cubata, y así estoy en cubata. ¿Sabes lo que el cubata? No. No, Gemma, Gemma. ¿Quieres que diga lo que el cubata? Con un agujero solo. Tiene una frota solo. Venga, vamos, vamos a avanzar en este tema de la boda, porque nosotros… Sí. De aquí quiero mandarle un saludo a un compañero, a José, de Tituán. Y a ti, Mari, alcohólica, que te voy a llevar dos botellas, Dani del Mono. Bueno, nosotros hemos hecho un experimento en este programa, la hemos acompañado en esos preparativos de boda, y la verdad que el vídeo que les vamos a presentar… Mira, un momento. No me interrumpo. ¡Calla, ya, caralla! Hay que ver. ¿Sabes cuando me estaba vistiendo de boda? Me dijo uno que le parecía a la mujer de Farruquito. Bueno, vamos a ver este vídeo con los preparativos de la particular boda de la Veneno. Venga, vamos a verlo. Pero no vas a hacer vestido. Espera, espera. Como veis, he venido a una tienda de novias, porque la Veneno se casa. Entonces va a hacer una boda espectacular. Pequiboma, la Veneno se casa. Pequiboma, la Veneno se casa con tiburón. Para que os quedéis muertas, no quiero ni limosina, ni Porsche, nada. Voy a sacar un coche con tres ruedas. Rojo sangre, pasión. Rojo putón. Ana Ogregón. Aprieta más. 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 Sí. Más. Más. Ahí. Sí. Sí. Hola, qué guapa. Esa sonrisa, nena. Eso es, así. No, pues no voy a ir andando. Mira que no fui a hacer el carrillo, pues tiene más cabello el hombre. Tiene más carro el hombre, eh. Bueno, qué opina mi arbañí, querido esposo mío. Esta noche qué me vas a hacer. No sé, como no tengo una limosina, no tengo nada, solamente un carro. Traca, traca, ya están. Por favor, ¿no están los señores farmacéuticos? ¿Usted qué opina para que me entre suave? Pues un lubricante. En el mercado voy ahora a preguntar y ver el menú que voy a poner en mi convite. Mira, estos son mis amigos los carniceros, estos son los que me van a preparar la carne para el menú. ¿Y morcilla? ¿Cuántas morcillas te ponéis? Morcilla de Burgos quiero mucha, mucha, mucha. Para la noche de bodas, un rabo de toro, bien estofado. Gracias, corazón. Bueno, mi niño, mi arma, lo que más bueno está, son estas brevas tan hermosas, que son las que las voy a probar. ¡Ay! ¡Qué madraganto! Pero me tendré que llevar por lo menos 300 kilos. Lo que tú digas, princesa, la orden. ¡Que me caso! Bueno, yo vengo a esta tienda erótica a comprarme una lencería muy bonita, súper sexy. Y para la noche de mi boda, traga, traga. Mira, ¿qué te pareció algo así? Una braguita sexy. Sí, uy, esta braguita me la cobe mi marido a lengüetazo. Bueno, lo más probable es que la primera no te dure más que 5 minutos, te llevas dos y ya está. Mira, me gusta mucho este vestido, este es súper sexy. Ve, porque te enseña pero no tanto. Y este. Este también, este te gusta porque te enseña. Si, ¿no podías sacar uno para mostrarlo? Claro. Me he comprado una lencería y unos vestidos, el día de mi boda, menudo escándalo. Me voy a poner como a la maritina y con el agua y torcido así, cantando una estrella en el jardín. Bueno, hasta luego. Bueno, veneno, no entendía yo lo del coche de tres ruedas, ahora lo empiezo a comprender. Boda, ¿queréis conocer los detalles? Sí, vamos a ver, detalles de la boda, importante. Padrinos, ¿quién has elegido? Mira, yo estuve cuando se hizo la inauguración del metro de Villaverde, yo fui a ver a Isabel Pantoja y yo se lo dije y ella me dijo, sí, ahora que lo haga, que no lo haga. Pero ella como madrina, no como padrino. ¿Cómo? Ella como madrina. Madrina. Padrino Pepe Navarro. Claro. Y Pepe Navarro acepta, encantada. Encantada. Sí. Y con la cara la va… Ya sé como la otra cantando, como la loca. Oye, pero una cosa, que ella ha lanzado una noticia, Chelo, que tienes conocimiento… Yo las últimas noticias que tengo, sí, sí, Isabel Pantoja va a ser la madrina de la boda de la veneno. Sí, sí, sí. Y Isabel Pantoja va a ser… Sí, sí, sí. La madrina de la boda de la veneno. Hombre, si le ha dicho que sí, ¿cómo le va a decir lo que no? ¿El pan Quirín lleva las arras o no está confirmado? Mira, yo voy a decir una cosa. Y perdónalo por lo que diga. A ver… Yo ya estoy hasta en las pencoletas de las aletas de que tanto critiquen a la Pantoja. Mira, ella no ha robado a nadie. Porque mira, si a ti te sale un tío y te da regalo y regalo y regalo, tú los coges. ¿Verdad? Entonces ella no roba a nadie. Desde 2003 estáis detrás de ella. Déjala en paz, por favor. No lo digo por nosotros, yo por todo. Se le pregunta por la que rí. Estáis con el hijo, con la madre. La única que nos queda en España y os la vais a cargar. Oye, veneno… Antonio Montero. Veneno, ¿y tú? Eh… Oye, Chelo. Lo digo porque me da mucho coraje mi alma. Que estaba en la cárcel de 2003, ella no ha robado a nadie. Ni Julián tampoco. No, Julián te ha robado. Pero es parte de su condena. Si a ella le regala un coche o un de estos, se la han regalado. No ha robado a nadie. Oye, Chelo. Es la realidad. No te digas que te ha robado ni ha robado. Es una manera de verlo. Porque si yo digo de hablar, todos los millones que me han regalado a mí, los tíos del Estado, entonces también ha robado. Estoy pensando. Mira, vamos a hacer una cosa. Un viernes viene Chelo a defender la pantoja, un viernes viene la veneno a defender la pantoja. Es que no saca de quicio, coño. Siempre nada más que Quisierro, que la dejen en paz. Que la dejen en paz, que se han sacado las fotos de ella y de la cárcel. Oye, veneno, ¿quién? Hola, Patillo, contesta. Patillo, contesta. Patillo, contesta. Es la única que nos queda en España. La única folclórica que mueve la bata de cola como ella y canta, después de los figurados que más descanse. Veneno, pero así… Ella mueve la bata de cola como canta, se me enamora alarma. Veneno, cierra las piernas que te vas a escapar el tiburón. Veneno, no le digas a Antonio Mantero. Oye, ¿por qué está casado? No, no, no. Tiene un espíritu diferente al tuyo. Es otra manera. Tenemos manera diferente de ver la vida. Ah, que no tiene diferente, por lo que es mejor. Cristina, ponte un folio o algo. ¿Un folio? Hombre, no lo enseñes todo el tiempo. ¿Te ha dicho un pollo? Que te pongas un folio o algo. No, me voy a poner una con alas. Montero, pregunta. Pregunta por la boda, Montero. Es que se me ha quitado las ganas de preguntar. Bueno, a ver, ya sabemos quién le va a hacer. A ver, pregúntame. No, yo decía que después de la celebración, el vals, todo eso, ¿qué esperas de la noche de boda? ¿Qué espero? Pues a mí lo único que voy a esperar es que me van a tener que, como es albañil, pues me van a tener que coger con cemento, con la palustra, taparme todos los agujeros ya. Porque estoy agujera por todos lados. Ahora tienes que adelgazar un poco para ponerte el traje. ¡Hombre, hermano! Aunque lo voy a decir aquí rápidamente. El lunes voy al cirujano. Como nunca me he operado, ahora me voy a operar, me voy a retocar la cara, pero con la misma cara. El mismo corte de mi cara, sin perder mi ojo, nada. Mi cara. Los ojos y la boca. ¿Y la boca? Lo único que voy a retocar, la boca, ponerme la más pequeñita, Marilyn Monroe, una liposucción en la cara, los ojos los míos. Me voy a operar el pecho, cambiármelo, no más grande, la misma cantidad. ¿Todo el mismo día? Sí, con el médico de cambio radical. Vale, vale, vale. Pues esto es mi coño. Oye, pero ¿te vas a poner también a régimen para la boda o no? Hombre, normal, me quiero quedar en mis 68 kilos. Vale. Eso por supuesto. Por eso me voy a tirar dos meses que no me va a ver ni el Espíritu Santo. Aunque me llaméis no vengo. Vale, vale. Venga, mal pregunta. No, no. Yo que, oye, pero y Veneno, explícanos algo más de la boda después, va a haber una juerga allí en condiciones, ¿no? Tu boda tiene que ser sonada. Mira, Diana, este resulta que hay un problema. Así. Resulta que cuando yo me vine de mi pueblo, de Adra, los niños que cuando yo me vine tenían ocho, seis añillos, esos niños ahora tienen 30 años, 20, ya están casados. Entonces esos niños ahora me quieren a mí con locura y quieren que me casen en Adra. Entonces hay un problema que si me casen en Adra, me casen en Madrid. Oye, ¿y va a haber despedida de soltera para que vayamos todas? Digo. ¡Va a haber de todo! Y en eso de, eso, eso es lo que yo quiero. Ay, espérate un momento, que se me ha olvidado, no sé cómo ponerme cisna. Me quiero poner cisna, como la que vino el otro día, que dice, mira, me he tomado dos pastillas de Androcus y me ha cambiado la voz. Ah, lo dices por Nova, por Richie, el que era Richie Bastante. Por Richie Bastante. Ay, ya me había perdido, por Nova. Es que el médico es un circo. ¿Tú te crees que se toma Androcus y dice que le han crecido las tetas? Le han crecido las tetas de obesa. ¡Hombre! ¿Y ese medicamento para qué es? Pero el Androcus te digo lo único que te hace. ¿El qué? Que te debilita la polla, nada más. Y no, y no te corres. Es para eso. Que no me venga. ¡Callaro! ¡Eh! 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 Te lo está explicando, que yo no lo sabía. Espera que lo explique. No, veneno, no. No, si yo no soy la loca la otra. A ver, ¿y qué pasa entonces? Mira, eso es lo único que te hace, el efecto que te hace es que te debilita el moniato. Sí. El tiburón. El tiburón, sí. Y entonces el vello de las piernas, en vez de tardarte 15 días, te postretas un mes. Pero desde la barba te lo tienes que quitar a la base de eléctrica. Yo me lo quité en eléctrica. Ahora están los láser. Mi arma, pero las tetas. No te crees. Pero entonces, ¿no te gusta nada Nova? Es que no me gusta el médico, porque todas las travestis te han quejado. ¿Dónde va Pocahontas, que es Jerónimo de Pocahontas? Anda. ¿Por qué no lo veis? Quejarás con la cara. En primer lugar, no tiene por qué criticarme a mí, porque yo soy una persona que se creó yo misma. A mí no me ha creado nadie. Como ella dijo una vez, cuando yo hablé de la Vivi, y tengo mi motivo, que de aquí le pido perdón. Bueno, que yo en la revista hablo muy bien de Viviana Fernández. En primer lugar, ella dijo que era un personaje que me habían creado los periodistas. Mentira. A mí me creé yo misma. Yo no busqué la fama para venir a criticar un plató de televisión a nadie. A mí estuvieron tres meses Pepe Navarro y la hija, la hermana de Pepe Navarro, María Navarro, en la puerta de mi casa, porque yo no quería ningún plató de televisión. Y si yo pudiera echar marcha atrás, me quedaría de ser famosa. Porque a mí la fama me ha traído cárcel, problemas y todo. ¿Pero eso me estaba diciendo a mí o a Richie bastante? No. Pero, Cristina. No, a Richie, a Richie es de lo que le digo, que el maricón, mira aquí, se ha tomado dos pastillas, dos tal y dos, y ya se cree que es una mujer. Pero, Cristina, Cristina, que queremos a ver... Y luego mira aquí, con plan cisna. Uy, me ha cambiado la voz. Y es que yo soy tan cisna, es que no ve... Y me han imaginado que tú estabas riendo de ella. Con 19 años. Yo me hice travesí con 30 años. No, no me río de la... Cristina. Ahí no te salgo con los vestidos de charó, con las botas. 30 años. Que el maricón salga con la cara a la da, como salgo yo. En todas las fotos. Cristina, otra pregunta para lo que son los invitados. Mira, con las juntas. Cristina. Le falta la pluma. Pero Jerónimo... ¡Ey! ¡Ey! Espera. Pero no le parece a Pocahontas, sino al padre. A Jerónimo le falta la pluma. Sigamos con la boda, venga. Cristina, otra pregunta que a mí me interesa. La lista de invitados. Tu familia. ¿Quién va a ir de tu familia? De mi familia van todos mis hermanos. ¿Tu mamá? Nada. Mi madre si quiere ir, que vaya. Tú le has invitado. Perdona María, perdón. Cristina, perdóname porque, claro, este es un programa en directo. ¿Qué noche me vais a dar? Quiero... Quiero... Saludar... Tenemos una llamada... Vamos a... Por favor. Se nos ha... Bueno, María. Sigue preguntando porque me... Tienen que meter la clavejilla. Pues era el maricón que me habrá llamado. Para... No, no. Espera, espera. Ahora lo vamos a arreglar. No, pero vamos a ver. Me interesa lo de tu madre. Tú la has llamado y lo has dicho mamá, ven. Mira, yo he llamado a mi madre hoy precisamente. Hoy mismo. La he llamado para... Cristina, perdona. Ya sé que es un tema serio, pero es que hemos recuperado esa llamada telefónica. Venga, sí. Adelante. Me han comunicado que sí. Me han comunicado... Es posible. Me habéis dicho que sí. Venga, adelante. Sí. Bueno, pues quiero saludar a... Nova. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh... ¿Querías decirle algo? Quería dos minutos, por favor, que se me deje hablar porque yo no soy una ordinaria como esta señora ni tengo la mala educación que la caracteriza. Mi carta de presentación es la educación y la de ella es el escándalo. Yo llevo ya ocho meses con tratamiento androquinológico con el doctor de las Heras, con estrógenos conjugados, valerato de estradiol y androcur, inhibidor de la hormona pinchada, además de decapictil. Esta señora es una ordinaria, no tiene vergüenza, es una vergüenza para todo el colectivo transexual. Y yo, toda la gente que me para por la calle, me diferencia de ella... Veneno. 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 No, no. Veneno. 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 Petarda. Yo soy ordinaria, pero tengo más clase que tú. No vengo a un plato de televisión a criticar a la Tamara como tú. ¡Maritón! Con acento en la O. Así mismo. Que vives del cuento. Yo soy ordinaria, pero tengo más clase que tú. Y me tira a los tíos más guapos del mundo. Pero tú con esa cara, de mona, de tatuano, de tatuano, de tatuano. ¿A quién te va a tirar? Es una desgracia que haya... Anda. Mira. Te doy una cosa. Soy ordinaria. Pero ¿cómo dice la canción? Me lo tomo todo. Me lo tomo todo. Me lo tomo todo. Cristina. A ver. Cristina, espera un momento. Veneno. Ahora en serio. Vamos a dejar que Nova termine. ¿De acuerdo? Cuando acudo a una entrevista me caracterizo por hablar con educación. Esta señora mancha la imagen de todo el colectivo transexual. ¡Ay, qué risa! Y es más fea. ¡Venga a la mierda, maricón! Si saliste en la tele, hace un año, diciendo que no te sentías mujer. Porque la identidad de género es una cosa que se desarrolla con la edad. El de Popeye. La identidad de género es una cosa que se va desarrollando conforme la edad. Y tú no eres un ejemplo de lo que es una mujer. Mira, tú lo que me tienes es mi vida. Soy una copia. Queréis copiarme. Y os coméis, con perdón, una plasta mierda de un toro. ¡Qué ordinaria! Bueno. Mira, mi cara. Sin operar. Tú tienes que meterte en una máquina de titular la carne. Pasa mi guapa. ¿Cuánta persona que vea mi cara, mi cuerpo es tuya? Estás con mi mi farna. Mira qué piernas tengo. Naturales. Mira qué piernas. Mira qué piernas. Son mías. Entiendes. Enseña las tuyas. Bueno. Esa es la vergüenza que a esa señora se la lleve a un programa para deligrar a todo el colectivo transexual. ¡Pero qué colectivo! ¡Pero qué colectivo! ¡Se han quejado a las travestis! ¡No te respetas ni a ti misma! ¡Te has tomado dos pasillas de costal y voy a regresar a una mujer! ¡Anda! Bueno, es evidente… Pétate ahora, por favor. Es evidente que no se entiende nada. ¡No critiques! ¡No te acepta la pobre tonta! ¿Sabes lo que te faltaba? El bote de laca en la mano. Bueno. Nova se nos ha ido. Se nos ha… El bote de laca te faltaba en la mano para imitar a Tamara. Bueno. Tranquilízate, Cristina. Bueno, a ver. Es Jerónimo. Bueno. Después de esto, Antonio Montero… Yo creo que no vas a estar enfadado, ¿eh? ¡Que no va! Será Ricky. Enrique. Enrique. Se llama Enrique. Cuando tenga un par de telas como esta, entonces la llamaré. Mientras no. Aquí vino con un vestido hasta aquí, con gasa. Pero, oye, que estamos hablando de tu boda. No, ni de boda ni de boda. ¿Qué vamos a hacer en ese maricón? Vamos a hablar de tu boda. No tiene derecho a sentirse mujer, Cristina. Es un gladiador. Oye, estamos hablando de tu boda. Hay que ponerse en serio. Mira, te digo Casanova, o Nova, o Polla Nova, como te llamé, me tenéis una envidia de siempre, porque no me podéis ver. He sido la travesti más guapa del mundo, porque en Milán me llevé los tres títulos. Cuando estaba en el Mississippi, en la sonrisa del Pelicono. Ahí está la imagen. Que la saque. Ahora comprendo que estoy más rellenita. Pero cuando yo adelgazo, no hay quien me llegue, con perdón, a los E.T. A ver, Antonio, hombre, venga. Que tengo simpatía. Soy ordinaria, pero España entera me quiere. Mira, en todos los sitios del mundo, soy conocida por el Vigo. Mira qué foto. Por el Vigo y por el tiburón de la Veneno. ¿Tú por qué eres conocida? Y luego como canto. Veneno pa' tu pierra de la Veneno. Camionero. Onda, petardas. Bueno, Veneno, que ya se ha ido. Mira, que comparen. Mira qué belleza. Marilyn Monroe. Claro. Me han comparado con las actrices más guapas del mundo. Rackard Webrick, Vigilardo, Ursula Andre. ¿O es mentira? Es verdad. Hay dos páginas. Vosotros como periodistas que sois. Es verdad, es verdad. Ese maricón más guapo que yo, ni cagando. Montero, ¿qué piensas? No, no, yo creo que ahí… Es espectacular. Es espectacular. A ver, tú sabes la de más. Cuando yo estaba aquí en esta cadena, en la sonrisa del Pelicano, mira ahí, con los pesitos de hormonas, tres meses. Pero… Mira qué cuerpo y mira qué cara. Cristina. Ahí era Joselito. Escucha, escucha María. Menos guapas que tú. Tienen también el mismo derecho. Sentencias mujeres. Pero ¿por qué me tienes un título ordinario a petarda esta? Oye, un poquito lo eres. Porque me sale del coño. Pues muy bien. Mira, porque yo no soy tan cisna. Bueno, cada uno es como es. Parece que tiene 80 años. Bueno, vamos a ver, Veneno. Sí. Vamos a volver a tu boda. Ay, sí. Venga, vamos a volver a la boda. Además ha sido nueva, ya no te escucha. Y me baño el cuello. Oye, vamos a volver a la boda, Veneno. Antonio, la boda. En el menú… Venga, Cristina, avancemos. Mira, no te he visto por la calle, no te conozco. Pero como te vea, te arrastro. Veneno. A ver… Veneno, vamos a volver a la boda. ¿En el menú qué va a haber más, carne o pescado? En el menú va a haber carne, pescado, tiburón, de todo. Alcachofa, moniatos, plátano, banana… ¿Y cómo va a ser la tarta? La tarta. La tarta va a ser, es comprar dos huevos grandes, así. Y un don pepino… Bien hermoso, que llegaste hecho. Y luego una armeja bien enorme… No te cuento una palabrota, eh. No te cuento una palabrota, eh. No te cuento una palabra. No, no, que no me quejo, no me quejo. Una buena armeja, para que quiera armeja, armeja. Para que quiera pepino, pepino. Y el que quiera huevo, huevo. ¿Eh? Y el que quiera huevo, huevo. Y de primero un buen potaje con la vichuela, para que todos los años se estén pillando, para que se acuerden de la boca de la vichuela. Yo no entiendo… Yo no entiendo… ¿Por qué dice Nova que es ordinaria? Claro, no. ¿No me dice que soy ordinaria? Ordinaria, mi alma, soy ordinaria, pero me quiere todo el mundo entero. Yo voy por la calle y por donde voy las mujeres me dan besos. Mua, mua. Porque soy sincera. Y clara como el agua, no como tú. Uy, que lo voy. Veneno, veneno. Y vas a invitar… Bueno, podrías incluir… Tienes pendiente o previsto incluir en la lista de invitados. ¿Tienes Atrasovares? Esta otra que hemos tenido por aquí. ¿La vas a invitar? ¿La vas a invitar? A mí esa mujer, yo la conozco… No la conozco. Solamente la conozco de… Escucharla en Valencia. Y el día que rompió las copas, me invitaron a mí a parar y no fui. Ya. Porque yo sabía que se iba a liar. Porque como estoy parando el coño, vuelven loca… Entonces, pues yo no fui. Pero que invitar, sí la invito. Pero que no nos ponan copas, porque si no, la rompo ya ella. Bueno, veneno. Es evidente que vamos a seguir ese periplo hasta el momento de la boda, a ver qué pasa luego de la boda. Si queréis formar una familia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. ¡Toma Casanova!